Hola, muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Espero que bien, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo bloque de la actualidad del anime en el que vamos a empezar hablando posiblemente de una noticia no muy interesante, pero que está relacionada con Shingeki no Kyojin y es que según el sitio web, principalmente base de datos de referencia en lo que se refiere a el mundo del anime, Mayanime List, el primer capítulo de la última temporada de Shingeki no Kyojin ha sido el más visto de la historia de su plataforma o al menos de los registros que ellos llevan. Pasamos a la siguiente noticia que traigo que es en relación a Erwig y la bruja, ¿vale? ¿Qué hay que decir de Erwig y la bruja? Pues que parece ser que la película de Goro Miyazaki, la próxima película de Estudio Ghibli, la primera de su historia, está realizada en 3D CGI, pues estaría buscando el poder clasificarse, ¿vale? o el poder opositar, vamos a decirlo de esta manera, a la candidatura al Oscar. Por lo que hemos podido conocer, parece ser que hay un acuerdo entre Ghibli, entendemos, y G-Kids, ¿vale? o G-Kids, para que estas proyecciones de Erwig y la bruja se estuviesen produciendo a principios de 2021 en Estados Unidos. De esta manera, pues podría concursar al Oscar, ¿vale? Otra cosa es que la nominen, ¿vale? o que esté siquiera preseleccionada a la película, que eso es otro tema, ¿vale? Pero esa es la pretensión que tiene desde luego Estudio Ghibli. Pasamos a la siguiente noticia que traigo. La siguiente noticia que traigo es en relación a Mamoru Oshoda, que ya sabéis que es un director que a mí me gusta mucho, el director que nos trajo, la chica que saltaba a través del tiempo, Summer Wars, el niño y la bestia, Mirai, una barbaridad de películas todas ellas, y sobre todo Wolf Children. Como ya sabéis, es la principal figura del Estudio Chizu, que es su propio estudio, y lo que nos ha venido a confirmar, a presentar a lo largo de estos días, es que su próxima película se va a llamar Bell, y que se estrenará el próximo verano, el verano de 2021. Por lo que hemos conocido, además de esta primera imagen que estáis viendo aquí, parece ser que la historia se va a centrar de nuevo en un universo mundo virtual. Pasamos a la siguiente noticia que traigo, que es en relación, vale, esto es muy cortito, pero lo quería traer porque a mí me echa ilusión, y es que se ha presentado ya el opening de la segunda temporada de Gotobu no Hanayome, vale, el opening de la segunda temporada de las Quintillizas, que se estrena esta segunda temporada, para que lo sepáis, como bien puse yo aquí en Twitter, el 8 de enero de 2021, o sea, la tenemos ya aquí. La verdad es que el opening es súper, súper, súper Quintillizas, me encanta, vale, y yo no sé cómo va a salir esta temporada, pero desde luego muchísimas ganas tengo de que esto empiece ya. Pasamos a la siguiente noticia que traigo, que esta es una noticia, pues también bastante light, pero que parece ser que aunque no le interesa a mucha gente, yo os la quiero transmitir porque a mí me hace mucha ilusión, y es que, aunque es cierto que la taquilla española está súper resentida por el tema del COVID-19, Akira 4K se hizo con un top 7 muy meritorio, vale, en la taquilla española del pasado fin de semana. La película sigue en cartelera, vale, los cines españoles durante esta semana también, por si queréis aprovechar para ir a verla, más de 100 cines en toda España, y las cifras que está manejando la verdad es que no son muy espectaculares, pero no está nada mal el conseguir 33.670 euros y casi 5.000 espectadores, vale, en concreto 4.870. Pasamos a la siguiente noticia que traigo, vale, que es en relación a una cosa de la que me he enterado y que está muy fea, muy fea, vale, porque ya sabéis que venimos hablando estas semanas de que Kimetsu no ya iba a estar amenazando al viaje de Chihiro, como la película más taquillera de la historia de Japón. Pues bien, parece ser que Miyazaki contó las cartas, movió sus hilos, la mano negra, e hizo unas proyecciones del viaje de Chihiro allá por agosto de este año. Y parece ser que toda esa gente y toda esa recaudación que se hizo en agosto no se añadió al cómputo total, vale, de recaudación del viaje de Chihiro hasta hace un par de días. Parece ser que Miyazaki no quiere soltar el primer puesto, vale, parece ser. Pasamos a la siguiente noticia que traigo que es en relación a Otona no Buya-san, vale, que este anime pues sabíamos que iba a tener una segunda temporada y parece ser que ha confirmado, porque esto no estaba claro del todo, los miembros que van a estar interpretando pues a los personajes del anime, vale, su casting y además de esto pues también nos ha confirmado que se estará estrenando el 1 de enero. Pasamos a la siguiente noticia que traigo que esta es muy interesante porque este anime le tenía yo echado el ojo, vale, porque es un proyecto original del estudio Cloverworks, uno muy, 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 muy interesante, que de hecho esta temporada pues está emitiendo barra finalizando porque ya quedan poquitos capítulos el Kami-sama ni Natai, que la verdad que está bien, vale, está aceptable. Pero bueno, indefinidamente todo este rollo que he soltado que ha confirmado este Wonder Egg Priority, vale, que es el anime original de este estudio Cloverworks. Pues que se va a estar estrenando el 12 de enero y además, vale, nos han revelado un primer tráiler ya más larguito, así que lo vamos a poner. A ver, así como primeras impresiones la verdad es que pinta bien, parece que va a tener un componente misterioso toda esta historia de Wonder Egg Priority que puede ser verdaderamente interesante y además lo que sí hemos podido observar es cómo se ve en movimiento todos estos diseños, todos estos escenarios que nos va a estar proponiendo Cloverworks. La verdad que al nivel de sus trabajos anteriores, que es un nivel pues relativamente alto o por encima de la media de lo que suelen ofrecer este tipo de animes, así que yo creo que lo podemos estar esperando con bastante ganas. Pasamos a la siguiente noticia que traigo que es en relación a Nanatsu no Taishai, en concreto a su última temporada que ya sabéis que va a estar saliendo en Japón la próxima temporada de enero, aunque nosotros para verla en Netflix y el resto del mundo tengamos que esperar pues un tiempecito. ¿Qué ha ocurrido con esta Nanatsu no Taishai? Pues que ha sacado algo así como su tráiler final, vale, que es así como muy épico y muy vistoso. No lo vamos a poner para no inducir a nadie a spoilers, vale, pero bueno, pues no sé si pinta mejor la animación del estudio Dean que en la anterior temporada, no sé si habrá mejorado la historia, no lo sé, vale. Pero ya digo, si seguís creyendo en Nanatsu no Taishai, recordad que esto sale en enero. Pasamos a la siguiente noticia que traigo que es sobre 2.43. Esto no es una noticia en sí mismo, simplemente tenéis que saber pues que 2.43, este anime de voleibol que viene a cubrir un poco pues el espacio, el vacío en el corazón que nos va a dejar Haikyuu, pues ha sacado un nuevo vídeo promocional, pues en el que se pueden seguir viendo pues más minutos de metraje. Si queréis echar un ojo está por ahí, yo no lo voy a poner porque ya hemos visto bastantes vídeos de este anime. Pasamos a la siguiente noticia que traigo que es sobre Battle Athletes Dai o un Dokai Restart, vale. Este ya sabéis que es ese Spokon intergaláctico de atletas, de chicas que corren y que pues nos había estado confirmando en semanas anteriores que iba a llegar en abril de 2021. Teníamos ya un primer cartel, si no recuerdo mal, si no es este, el nuevo que tenemos ahora, pero no me suena. El caso es que lo importante, ha sacado su primer vídeo promocional, así que vamos a verlo. Pasamos a la siguiente noticia que traigo que es también otro vídeo más en relación en concreto a Tokyo Revengers. Este es el primer vídeo, al menos que yo recuerde, de esta Tokyo Revengers que hemos recibido que se va a estrenar el próximo mes de abril de 2021, vale, la temporada de primavera del año que viene. Así que pues vamos a ponerlo, a ver qué tal. ¿Eso es que se va a estrenar el camino de la ciudad de la ciudad? Pasamos a la siguiente noticia que traigo, que tampoco es una noticia, es otro vídeo, tachán, ¿vale? En este caso es sobre Burning Kabaddi, o en japonés, Sakunetsu Kabaddi, que este es el anime, ese Spokon, curiosa que había por ahí, de ese deporte tan poco conocido que es el Kabaddi, que ya me estuve enterando yo cuando lo anuncié sobre qué iba esto, ¿vale? Es una especie como de pilla-pilla, ¿vale? Pero como en un campo de balón prisionero, es difícil de explicar, así que esperemos que este primer vídeo de este video, que es un video 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 que es un video. Burning Kabaddi nos ilustre un poco, sobre todo, a la gente pues que no conozca el deporte. ¿Cuándo llega esto? En abril del próximo año, en primavera de 2021. Y ahora pasamos a la última noticia que traigo, que posiblemente sea la más interesante de todas. Y diréis, ¿por qué es la más interesante de todas? Pues porque a mí se me voza una sonrisa al pensar que el día 24, día de Navidad en Japón, ¿vale? Alguna buena cadena de televisión japonesa va a dedicar su programación, ¿vale? O una plataforma, no lo sé, a poner Skull Days. Pues otra vez, ¿por qué? Porque la Navidad es un momento pues para que todos estemos juntos con nuestros seres queridos, bueno, este año menos por el tema del COVID-19, pero bueno, aún así, pues si no te puedes juntar con tus seres queridos, ¿qué mejor opción, vale? Que ponerte Skull Days y vivir de cerca pues todas las historias de Makoto y compañía y de las cosas que le pasan a Makoto. Bueno, yo creo que no hay mejor plan de Navidad, no hay mejor plan navideño, así que ole por el señor japonés que se le haya ocurrido esto, ¿vale? Porque 10 de 10.